El Evangelio según San Juan Aquel día, Jesús dijo a los judíos Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor Otro es el que da testimonio de mí Y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista Y él dio testimonio de la verdad No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre Si digo esto, es para que ustedes se salven Juan era la lámpara que ardía y brillaba Y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan Las obras que el Padre me ha concedido realizar Y que son las que yo hago Dan testimonio de mí Y me acreditan como enviado del Padre El Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han escuchado su voz Ni han visto su rostro Y su palabra no habita en ustedes Porque no le creen al que Él ha enviado Ustedes estudian las Escrituras Pensando encontrar en ellas vida eterna Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida Yo no busco la gloria que viene de los hombres Es que los conozco Y sé que el amor de Dios no está en ellos Yo he venido en nombre de mi Padre Y ustedes no me han recibido Si otro viniera en nombre propio A ese sí lo recibirían ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes Que aspiran a recibir gloria los unos de los otros Y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre Ya hay alguien que los acusa Moisés En quien ustedes tienen su esperanza Si creyeran en Moisés Me creerían a mí Porque Él escribió acerca de mí Pero Si no dan fe a sus escritos ¿Cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor Enseguida La reflexión para este día El testimonio en la vida cristiana Es un elemento fundamental Sin el cual Las palabras serían vacías No nos basta decir que creemos en Jesús Y que lo aceptamos como nuestro Salvador Tenemos que testificar con nuestras obras Con nuestros actos Que eso que decimos con la boca Se cumple también En las obras que realizamos Pero esto solo sería posible Si permitimos que el amor de Dios Inunde nuestro ser Para que podamos decir Como el Apóstol San Pablo Ya no soy yo quien vive Es Cristo quien vive en mí En Radio Concepción La estación que conecta con tu corazón Hemos presentado el Evangelio de hoy Que todo lo bueno te siga Te encuentre Te abrace Y se quede contigo Y el resto Que pase de largo Feliz día Y que Dios te bendiga Música Gracias por ver el video.